Tengo un metro. ¿Qué tal mis amigos de Euphoria? Somos Fuerza Régida. Y estamos aquí en Who's More Likely To. Bueno, yo mijo y yo solo porque abrazo de oso. Pero hay empate entre Samuel y también. Nomás porque les gusta, pues, ¿eh? ¿Les gusta? No, no, no. Yo pienso que por Samuel, ¿sabes? Ya sabes, que es corto y luego le beso. Como, oh, este pequeño... He's cozy. He's cozy. Bro, I got a six pack. ¿Qué tal? Oh, I got this one. That was easy. Right here. What? What? Me, what? Nah. You're always calling me at 4 in the morning. This guy's more likely to text at what time? 4 in the morning? Yeah, 4 in the morning. Hey, ya está bueno. Está buena la fiesta, venganse. Hey, but he knows that one. He put himself on that one. ¿Pero qué te gusta comprar? Uh, Shu's my favorite. Y luego de ahí, pues lo que caiga. Ah, it's you. Me? Yo eat the last one and the first one. I'll eat the first seven slices. Yeah, we don't know about that one. No one. No one. Oh, man. Oh, I got two of them right here. Se ríen en el que era, en aeropuertos, en entrevistas. En el avión una vez y nomás se nos quedamos mirando. Es que no se puede aguantar la risa y me la contagia. Oh. Si hicieran una encuesta en cuál es el gasto mayor de la compañía, es el bill del teléfono de Jesús. ¿Para qué tienes teléfono? Nomás para mirar, pero no contesto. When you call him, he doesn't answer. He just sends you a message. What's up? That's all the time. ¿Qué rollo, compadre? I'll get a facial. Of course. Jesús es este... ¿Cuándo es la palabra? Que metro. Tengo un metro. I'll cry. I'll cry. Yeah, I'll cry in movies. Not just with movies. He just, he cries. Oh. Everything. We're talking about something sad, he'll shed a tear. If he watches a video on YouTube, that's a little sad. He'll shed a tear. Moises. Because this guy is an athletic guy, and one time he went bike riding. In COVID times, nosotros tuvimos la idea de comprar un montón de bicicletas e irnos a bicicletear. Antes de que estaba en el grupo. Antes de que estuviera en el grupo. Y él estaba, he was the most excited one. Y en cuanto llegamos, una milla en the road, boom. Moises, broken bone. ¿Se quebró? Which side? With collarbone. We're good right now. We're good, we're good. All right. Cierra. I'll be asking for socks sometimes, yeah. Una vez, en el aeropuerto nos dijeron, ay, tenemos que sacar algo de la maleta. Abrimos todas nuestras maletas, la abrió él. Traía un pantalón, unos boxers, y un par de calcetas. And it was a three day weekend. And it was a three day weekend. Que roben mis amigos de Euphoria, somos Fuerza Régida. Régida. Y no se olviden de escuchar nuestro último sencillo **** a tu madre. Por todas las plataformas. Ánimo. Y **** a tu madre. Un pedacito nomás. Pero que quede claro que no estamos ardidos. No. No.